Doctor Fernández Vladimir, bueno pues ya la final del torneo de Nuevo Jordán, donde se premia a los mejores peleadores del boxeo mexicano, termina este domingo. Doctor, una pregunta, médicamente, ¿cómo ha estado el torneo? ¿Ha habido alguien que no pueda seguir por alguna circunstancia, que ha resultado lastimado? ¿Cómo ha sido el torneo médicamente? La verdad, Héctor, que esto tiene que ser un ícono para el deporte nacional y concretamente para el boxeo materno. Afortunadamente, gracias a Dios y gracias a la buena dirección del licenciado Vladimir, que es el representante ahí del Nuevo Jordán, donde han pasado todas las figuras mundiales a entrenar, a hacer sparring y todo, y concretando la pregunta, la realidad es que se ha llevado a cabo todo el parámetro médico en cuestión de prevención. Y las peleas han sido excelentes, todas han sido excelentes, obviamente, con sus vermoles del torneo, del deporte en sí, que es un deporte de contacto. Pero a Dios gracias, hemos tenido todo el apoyo, ha habido cuatro médicos, ha habido ambulancias, ha habido la prevención necesaria y a Dios gracias no nos ha pasado un accidente y esperemos que este domingo, que son las finales, tampoco pasa nada. La mayoría de ustedes me conocen que hay un poquito de experiencia en esto y gracias al apoyo del licenciado Vladimir, estamos ahí enfrente del servicio médico, nada más hace 45 años. Vladimir, un torneo al que le pusieron piedritas, le pusieron el pie, lo que hicieron descarrilar, no se pudo, pero llega a su final con mucho éxito. Grandes knockouts, grandes peleas, ¿qué podemos esperar en esta final? Mira, muchas gracias Isla, muchas gracias a toda la comunidad que nos sigue. Podemos esperar cinco combates, cinco grandes finales inolvidables. Son chicos con una gran experiencia, con mucha hambre y que tienen una gran intención de demostrar hacia dónde van. Una vez que ganen, están en la trayectoria del éxito. Ser ganadores del torneo Novo Jordán, tener un cinturón emblemático del Consejo Mundial de Boxeo a nivel nacional, que lo haga valer a nivel nacional, que lo haga valer a nivel internacional, les abre las puertas para su próximo camino profesional. Oye, es un cinturón muy bonito indiscutiblemente, es uno de los más bonitos que yo he visto para el box amateur, pero como tú dices, lo hacen valer para proyección internacional de los muchachos. Después de esta final, los campeones, ¿hay algo previsto para ellos? La invitación inicial es a toda la prensa, a todos los promotores, a todos los organizadores que se dedican al ambiente de boxeo profesional. Los invitamos para que se acerquen, vean a los prospectos, y obviamente, pues, sea una gran oportunidad para todos, de todo, que el boxeo mexicano siga nutriéndose con los mejores talentos. Doctor, ¿qué se espera para esta final? ¿Grandes knockouts? Pues definitivamente sí, porque hemos visto muchos peleadores con muchísima experiencia, con mucha capacidad física, técnica. No me gusta hablar de lo técnico, porque no me gusta meterme ahí en la cuestión del trabajo de los entrenadores, pero la realidad es que hay gente muy preparada, con muchas peleas de anticipación para este gran torneo, y con una cosa bien importante, entonces, si me permiten comentarle que en muchos años que he visto boxeo, no he visto un premio de estas características, que son 10 mil pesos a cada ganador, y son cinco categorías. No cualquiera invierte 50 mil pesos para... Ni los guantes de oro... Nada más eso, ni guantes de oro, ni quiero dar nombres, tú sabes que no me gusta. Pero al final de cuentas, repito, en 45 años que yo llevo atendiendo boxa materi profesional en todo el mundo, gracias a nuestro presidente, el licenciado Mauricio Sulaiman, es la primera vez que yo veo un premio de 10 mil pesos a cada categoría, y eso hay que darle crédito al licenciado Vladimir, que no cualquiera invierte. ¿Algo que nos quieras agregar en torno a esta final? Nos esperamos cordialmente, domingo 3 de noviembre, 10 de la mañana inician los combates, entrada gratuita. Pesaje a las 8 de la mañana y servicio médico igual, para que no nos pase, Dios quiera, ningún accidente, en beneficio del deporte. Gimnasio Nuevo Jordán, en buen tono 36, centro histórico de la Ciudad de México, a una cuadra de Salto del Agua. Y a una cuadra, a media calle, de metro, Salto del Agua. Y gracias a la prensa que nos cubre todo esto, Héctor. Gracias, muy amables. Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa. Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal.